Música Hola mis hermosos, bienvenidos al canal, ahora te vuelvo no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy veremos con una manualidad de navidad y bueno pues les voy a estar diciendo que vamos a ocupar y bueno tengo aquí mi pistolita de pegamento caliente tengo un listón tengo esta bolita me parece que es celofán tengo brillantina, pintura negra, esta es puppy paint y bueno también tengo un pedacito de foamy en naranja tengo unos adornitos tengo ese pompón en blanco pero pueden utilizar nieve falsa o inclusive un algodón y bueno por último tengo mis tijeras y un salero si, un salero bueno voy a estar agarrando el pompón y como es redondo voy a estarle rebajando por la parte de arriba y por la parte de abajo para hacerlo plano eso nada más este opcional pero si yo prefiero que esté plano para que mis muñequitos no se muevan y así entonces bueno voy a rebajarle simplemente un poquito arriba y un poquito abajo para que queden los dos lados planos obviamente si usas otro tipo de material pues no es necesario esto pero bueno yo lo tengo que hacer así para que me quede planito y poder poner mis muñequitos y ahora con mi silicona caliente voy a estar agarrando las figuritas que voy a estar poniendo y las voy a pegar al pompón eso va a ayudar a que no se vayan a estar cayendo cuando estén dentro del bote más que nada es para eso entonces bueno voy a pegar las que escogí ok ahora voy a agarrar el silicona caliente y voy a ponerle en el botecito en la parte de abajo eso es nada más para pegar todo y como les digo para que no se vayan a estar moviendo y simplemente voy a meter mi pompón con las figuritas adentro y me voy a ayudar con unas pinzitas nada más para empujarlo porque como ya están las figuritas pegadas pues se batalla un poquito pero si se puede y aparte eso va a ayudar a poder empujarlas entonces va a ser más fácil y no lo hice, no quise meter las figuritas después porque hubiera sido más difícil pegarlas entonces esta manera es más fácil lo tengo que si voy a agarrar un poquito de glitter de brillo, de brillantina y voy a estar poniendo adentro la agarre en blanco para que parezca como si fuera nieve y de un poquito de brillo lo va a hacer ver lindo entonces bueno pues voy a poner un poquito de esto ok ahora voy a agarrar la bolita esta y la voy a pegar en la parte de arriba simplemente poniendo pegamento en todo lo que es la orillita del lano y luego ya voy a poner la bolita vean ahí va quedando ya y bueno voy a agarrar la tapa del salero y la voy a utilizar como si fuera un sombrerito entonces bueno esta la voy a pegar de la misma manera voy a poner tu pegamento en toda la orilla del lano de la ruedita y voy a estarla pegando hacia un lado para que parezca el sombrerito de nuestro nuevo mono de nieve vean que bonito y bueno ahora con la pintura esta negra es como permanent paint voy a estar poniendo unos ojitos nada más voy a hacerlo como que unos puntitos en negro listo y ahora con un pedacito de foamy en naranja voy a cortar un piquito así un triangulito y simplemente se lo voy a pegar y ese va a ser la nariz listo ahí quedó ya vean que bonito y ahora con la misma pintura voy a hacer unos puntitos para formar la boquita y bueno ahora con este listón es un pedacito de listón ni siquiera lo pedí nada más para calculé sinceramente ni siquiera medí voy a estarlo usando para hacer una bufanda y bueno este es un poquito muy grueso ya que lo medí al cuello de altura entonces lo voy a doblar un poquito y luego para hacerlo un poquito más delgado más que nada lo que estoy haciendo aquí ya después se lo voy a estar pegando a mi mono de nieve con el mismo silicón porque no quiero hacerle un nudo entonces nada más se lo voy a estar pegando o simplemente voy a estarle poniendo silicona donde crea que haga necesario nada más como que cruzando un lado para hacerlo ver como si fuera una bufanda y bueno ya que lo tengo acomodadito donde lo quiero voy a estar recortando porque siento que está un poquito largo entonces voy a estar recortándolo al tamaño que lo quiera la bufandita y después voy a estar cortando como unas barbitas simplemente unas tiritas y eso va a aparentar como si fuera la orilla de la bufanda y la va a hacer ver mucho más bonita y bueno pues así va a quedar creo que queda muy bonito es muy fácil de hacer súper rápido pero la verdad es que queda súper lindo o al menos eso creo yo y bueno como ven esto lo pueden hacer ustedes a su gusto pueden si quieren no quieren ponerle nada dentro de monitos pues no tienen que hacerlo si vieron al principio yo tenía unos cuando mostré los materiales tenía unos botones porque le pensaba poner unos botones en frente se los iba a pegar pero al fin decidí no ponérselos porque quería que se vieran más como que los muñequitos de adentro y sentía que los botones los iban a tapar entonces por ese motivo fue que no los usé pero esto es otra opción que pueden hacer obviamente los colores pueden ser diferentes la tapita si quieren la pueden pintar de negro yo quise dejarla así para que diera más como que la apariencia como que es un sombrerito pero no deja de ser un salero es por eso que la deje así pero pues espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar dar like déjenme saber si les gustó y déjenme saber si quieren que siga haciendo más manualidades los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos feliz navidad